Bueno, me voy a desplazar y si me pone lo contrario Al contrario, me voy a poner un poco más que quiera Dale, te loco, porque es un nuevo trabajo, ya le doy Dale, dale Bueno, pero voy para el... ...me quede, vale ¿Vale? 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 ¿A dónde tenés la gente? Estoy trabajando, estoy trabajando sobre la línea 32, Nacho Está... ...la cabeza que sigo dirigiendo hacia la curva